Bien, Neptune Galaxy, juego de Eclipse editorial realizado por Enrique Prieto, con un diseño muy atractivo de la caja, en el que ya vemos un poco de qué va, ¿no? Vamos a ver aquí por el lateral, se nos indica, pues que es un juego para jugar de 1 a 4 jugadores, cada partida dura entre 15 y 30 minutos por cada uno de los jugadores, es decir, si hablamos de dos jugadores, pues hablaríamos de entre media hora y una hora, si hablamos de cuatro jugadores, pues el doble, ¿no? Y la edad recomendada a partir de 12 años. Bueno, por la parte de atrás, muy interesante esto, que no viene en todos los juegos, pero siempre está bien, se habla del nivel de complejidad, 3 sobre 5, nivel de estrategia 4 sobre 5, es un juego muy táctico, y la suerte, pues ¿cuánto influye? Pues no demasiado, ¿no? Un 2 sobre 5, está bien, vamos a ver. Has llegado a este sector galáctico con una pequeña flota a la caza de las reliquias de una antigua civilización. El sector no está vacío y las naves que ves no parecen amistosas. Eres la última esperanza de tu pueblo, todo depende de ti. De 1 a 4 jugadores con 12 o más años, reglas sencillas y un alto componente táctico, Neptune Galaxy te pone al mando de una flota estelar en su conflicto con otras civilizaciones para dominar la galaxia. Tendrás que expandirte y explotar recursos del sector mientras exterminas a tus enemigos en épicos enfrentamientos. Tan escalable como quieras, juega partidas rápidas con jugadores ocasionales, añade eventos y distintos modos de juego, solitario, cooperativo contra la inteligencia artificial, competitivo con jugadores humanos e IA, torneos y mucho más. Bien, luego se nos detalla un poco el contenido, ¿no? 12 discos de sistema planetarios, 45 cartas tamaño mini, más de 100 marcadores, más de 50 gemas de plástico, una guía de juego y una guía avanzada. Viene también la parte en inglés y una imagen de lo que nos vamos a encontrar dentro, que es lo que vamos a ver ahora mismo. Venga, abrimos la caja. Bueno, tenemos, vamos a ver, cuatro libritos, bueno, dos son en inglés, ¿vale? Y su versión español, pues sería una, perdón, esta es en inglés, esta es en español, una guía de juego con las, bueno, las reglas para jugar. Ya vemos que no es demasiado grande, como decía, como decía la caja, pues parece un juego con reglas relativamente sencillas. Se nos habla un poco de los componentes, las condiciones que hay para, para, para ganar la partida. Se nos habla del concepto de reliquia, la preparación, bueno, una serie de indicadores, unas losetas de escenario, los turnos, bueno, ya veis que es un juego que sí que requiere unas ciertas ganas de ponerse a aprender esto, pero que no es, no vas a necesitar demasiado tiempo para, para conseguir jugar, ¿no? Hablamos de apenas 15 páginas pequeñitas, sin, sin demasiada, sin demasiada información, ¿vale? Y lo otro es una guía avanzada, que si no me equivoco, aquí hablamos de las partidas en solitario contra, contra el bot del juego, ¿no? Como funciona todo lo que parece ser incluso más complejo jugar en solitario contra la IA que las partidas en grupo, ¿no? Claro, al final hay que simular todas las acciones de tu rival y entiendo que las reglas ahí pueden ser quizás un poco más más complejas, ¿vale? De hecho, este pequeño manual es un poquito más largo que el otro, casi 25 páginas, muy bien, vamos a ver qué más, una serie de bolsitas que suelen incluir típicamente clips editorial, lo cual siempre está muy bien y se agradece para guardar toda esta barbaridad de tokens que tenemos aquí, que son sobre todo naves, vamos a ver por el otro lado, mayormente hablamos de naves, cuatro tipos, como podéis ver, y ahora, bueno, pues, las gemas de plástico, que se usarán durante el juego, las losetas de escenario, que son bastantes, vamos a echarle un ojo, tienen sentido por ambas caras, ¿vale? Bueno, aquí hablamos de, no sé si el concepto sería sistemas solares, porque veo, ¿no? Lo que parece ser planetas y una estrella en el centro, o un concepto similar. Bueno, al final, este juego como es de, como decía en la descripción, expandirse, o sea, dominar distintas partes de la galaxia, recolectar los recursos que sean posibles y además aplastar a tus enemigos, pues, vamos a ver, hablamos de un concepto bastante básico en el que el escenario es clave. Bueno, y por último, un pequeño taquito de cartas, que creo que es para, se usa para las partidas en solitario, vamos a ver qué tiene. Bueno, aquí tenemos estas pequeñas minicartas, vemos que tienen, bueno, tienen diferencias por las dos caras, pero la información parece estar aquí, ¿no? Bueno, por aquí, no, de hecho, este sería el reverso, bueno, estas serían las cartas que, de alguna forma, simularían las acciones del bot cuando juguemos en solitario, bueno, y eso sería todo, y además tenemos por aquí también una pequeña expansión, bueno, más que una expansión, es un añadido al juego, esta cajita que contiene 120 miniaturas, ¿vale?, de naves, de los cuatro tipos que hemos visto antes en los troqueles, de hecho, aquí por la parte de atrás, bien especificado, la caja contiene 120 miniaturas de plástico de naves, en cuatro modelos diferentes y distintos colores, según cada civilización, el tamaño, pues, de 16 por 10 milímetros, ¿vale?, y vienen 30 de cada tipo, los tipos Saikon, Clonix, Biontes y Nomikon. Bueno, vamos a verlas, son miniaturas de naves, muy pequeñas, de los cuatro tipos, bueno, esto ayudaría a darle al juego un poco más de fisicidad, ¿no? Bien, y eso es todo, Nexum Galaxy, juego relativamente sencillo, de partidas no demasiado cortas, y en las que la táctica es fundamental para ganar las partidas. ¡Gracias! Gracias.